La temperatura en Lima, 24 grados, Ancash 20, Cusco 16 grados, 5 de la tarde con 3 minutos. En comunicación con exitosa un ciudadano de 59 años, identificado como Luis Miguel Miranda Chong, denunció que en el vacunatorio del Parque de la Exposición no le permitían recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 por no contar con su DNI físico, pese a haber presentado la copia de la denuncia del robo de su documento de identidad. Tras horas de espera, el ciudadano finalmente pudo ser inmunizado. En otras informaciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presentó un proyecto de ley al Congreso de la República que contempla ampliar el alcance de la pensión de orfandad para aquellos menores de edad que perdieron a sus padres por causa de la COVID-19. En estos momentos estamos enlazados con nuestra compañera María Estefany Tiznado hasta Surco. Contigo María Estefany, te escuchamos. Chantal, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, información en vivo desde la Dipín Crisurco, donde en estos momentos ya se le ha hecho la entrega de este vehículo que había sido robado hace unos días atrás a su propietario. ¿Qué tal? Buenas tardes en vivo para exitosa. Coménteme, ¿cómo es que se da este robo? Bueno, yo estaba en Miraflores, en un lugar. Me distraje para revisar mi celular y en ese momento fue inmediato, ¿no? Que se me acercaron dos personas con armas de fuego y bueno. ¿Su reacción en ese momento fue entregar el vehículo? Nada más, no me quedaba otra, ¿no? ¿Cuántas personas eran, señor? Dos. ¿Y al momento de irse ellos estaban también en otro vehículo de alta gama? No, no, no. No me percaté bien, pero sí era un auto, una camioneta de color negra, ¿no? Ahora, ¿usted al momento de probar y ingresar a su vehículo está completamente bien? Aparentemente sí. Bueno, el vehículo está funcionando. Habría que ver ya, este, llevarlo a un peritaje para que revisen si que ha sufrido algún daño, ¿no? De mecánico. Inmediatamente robado su vehículo, ¿usted pone la denuncia? Inmediatamente pasa la policía por ahí y es como ellos me doy una ronda por el lugar a ver si se ubica a estos delincuentes, ¿no? Y posteriormente voy a la comisaría a poner la denuncia, ¿no? Finalmente le entregan luego de cuatro días. Sí, casi cuatro días, ¿no? Tres, cuatro días. Ok, muchísimo. Ha sido inmediato, ha sido inmediato, sí. La labor de la policía ha sido inmediata y muy buena, ¿no? Muchísimas gracias, caballero. Bien, entonces, este es el resultado, Chantal, de varios días de búsqueda que la policía venía haciendo tras, pues, el robo de esta camioneta, donde además también se encontró dos armas de fuego, prendas de vestir y pelucas que eran utilizados precisamente por esos tres delincuentes para distraer a sus víctimas. Bien, este es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde desde el Adipín, Crisurco, María Estefan y Tiznaó, Pérez Citosa, Perú, en Lima, 95.5 de la FM. Vito Regional, estamos enlazados con Elvis González hasta Barranca. Contigo, Elvis, te escuchamos. Chantal, muy buenas tardes. Información en vivo desde la provincia de Barranca. Camión que transportaba balones de oxígeno sufre volcadura en el distrito de Paramonga. Hace unas horas se registró un accidente de tránsito donde un camión que se dirigía a la ciudad de Lima y transportaba balones de oxígeno y otros productos sufrió una volcadura en el kilómetro 217 de la Panamericana Norte, jurisdicción de Paramonga, provincia de Barranca, donde dejó dos personas heridas, tanto como el conductor y el copiloto. Hasta el lugar llegaron la policía de carretera para acercar el lugar debido a que podría ser peligroso que pasen los vehículos y evitar cualquier tipo de inconvenientes. Mientras que la compañía de bomberos Barranca 73 para brindar los primeros auxilios y trasladar a los heridos hasta el hospital de Barranca. Según algunos testigos del accidente, el chofer producto del cansancio al parecer se habría quedado dormido en la misma curva por lo que sufrió despiste y posiblemente el tema de la volcadura, informó Elvis González para exitosa Perú. Ahora nos trasladamos de inmediato hasta San Mateo en Guarochirí con nuestro compañero Pedro Pacheco. Contigo Pedro, buenas tardes. Buenas tardes Chantal, información en vivo desde San Mateo de Guarochirí. Para informar este trágico accidente que se ha registrado a la altura del kilómetro 87, donde el auto de placa C9Q415 que se dirigía de la ciudad de Huancayo hacia Lima, con cinco ocupantes, se despistó en plena curva, saliendo de uno de los túneles cayendo hacia el río Rímaga. Al parecer, este trágico accidente se registró debido a la fuerte lluvia que la zona, el cual hizo patinar el vehículo en plena carretera central. Son dos las personas fallecidas y tres los heridos de este aparatoso accidente en la carretera central a consecuencia de la fuerte lluvia que se viene registrando en la zona. Las víctimas han sido identificadas como el coronel César Arón Ríos Vivanco y María Julia Toico, viuda de Morales. Mientras tanto, los heridos han sido evacuados hacia el hospital San Juan de Matucana. Ellos han sido identificados como Mireya Rosalba Morales Toico, César Jesús Ríos Morales y Yasmín Lisbeth Ríos Morales. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Informó Pedro Pacheco para Exitosa Perú desde San Mateo, Huarocerí. Cinco de la tarde con ocho minutos. Continuamos con nuestra programación del día. ¡Gracias!